Atrapada se estrena este próximo lunes 3 de septiembre en punto de las 9.30 pm y para hablarnos más sobre ella nos visita un matrimonio que de seguro dará mucho de qué hablar en la teleserie. Pamela Almanza, quien interpreta a Aurora y Yusepe Gamba, quien y personifica a Alexander Vargas. ¡Bravo, chicos de México! ¡Gracias por invitarnos! Oigan, con la cara que tienen, tienen que ser ricos de entrada. En la serie. En la serie. Tienen cara de ricos a kilómetros, se les nota. ¿Y van a ser malos? Sí, sí somos, sí. Malandros, sí. Malandrines. Sí, hay muchos matices, pero en general sí somos los malos. Para entender de qué se trata, si yo prendo imagen televisión el 3 de septiembre en 9.30 de la noche, ¿con qué me voy a encontrar? ¿De qué es la historia que me van a contar? Atrapada trata de dos familias que son enemigas entre sí, son traficantes de armas y Mariana, que es África Zavala, la protagonista, que por diferentes cosas de la vida, ella es una ladrona. Y la historia empieza cuando está robándole a una de estas dos familias, la cachan y la van a matar. Y entonces ella, como para salvar su vida y la de sus hermanos, les dice, yo me meto a la familia enemiga de Infiltrada. Ándale. Acabarlos desde adentro, pero no sabía que se iba a encontrar con los hermanos Vargas y iba a estar ahí enredada en un triángulo amoroso. Y por eso va a estar atrapado. O va a ser como el caballo de Troya. Anda, le va a sonar. Oye, Pamela, pero tú has estado con mucho trabajo también porque andabas filmando una película con Jaimito Camil, con mi queridísimo Juan Soler, con Brooke Shields. Padrísima. A ver, a ver, esta película, platícame en Vallarta, ¿no? Estuvimos en Vallarta, sí, es una película que se llama My Boyfriend Smith. Todavía no sé cuál va a ser el nombre en español, pero me siento muy, muy contenta de haber sido parte de ese proyecto con, exacto, como tú dices, Brooke Shields, Jaimito Camil, Sandrite Echeverría, todos divinos, me la pasé increíble. Qué le encaso. Oye, y volviendo al tema de esta serie, ¿tu personaje de qué va a tratar? Por favor, enganchanos, ¿por qué los mexicanos tenemos que ver esta serie? Mira, mi personaje es Alexander, es el hijo menor de la familia Vargas, que son unos traficantes de armas, y es un poco como un junior, mi rey, traficante. Entonces... ¡Ándale! Un palazuelo moderno. Exacto. El modernito. Entonces, lo que pasa con Alexander es un tipo que no tiene límites, no conoce los límites. Pues imagínate, creció con todo el dinero del mundo, creció en una familia en donde está coludida con absolutamente todas las cosas que le dan permiso. Entonces, está acostumbrado a tener todo lo que quiere. Entonces, es un tipo que va por todo y normalmente consigue las cosas. Oye, va a estar buenísimo, ¿no? Te vamos a ver sin camisa, nos están preguntando las voces de más allá. ¿Por qué le preguntaste? Las voces de más allá nos están preguntando. ¿Sí va a salir sin camisa? Sí. Señoras y chicos, miren, además va a haber deleite, también va a haber ahí el taco de ojo. Para la serie, sí. Oye, ¿y cuál es el motivo por el cual vas a salir sin camisa? Pues por cualquier cosa. ¿Y tú también? ¿Usted o no lo entiende? Yo también. ¿Y tú también? Pam también. Bueno, estáis. Pam, Pam. Te van a tener que verla. Papá, qué más motivado para verla. Te van a tener que verla. O sea, hay escenas fuertes. ¿Candentonas? Hay escenas muy, muy fuertes. La verdad, sí. ¿Y qué tal África Zavala? ¿Cómo has ido a trabajar con ella? Increíble. África es súper, súper linda. Yo estaba impresionada. O sea, es la protagonista. Tiene que estar diario ahí todo el tiempo. Es impresionante cómo llegaba al set y se sabía perfectamente siempre sus escenas. La adoro. Y ¿sabes qué otra cosa? Esta chava siempre tiene una sonrisa. Siempre. Así sea complicada el momento, la situación, el tema y demás. Ella no se mete en broncas. Ella no compra broncas. Ayer no tiene su novio. O sea, tiene su novio. Se encachetea. Entonces, oigan, qué padre. Gracias por estar aquí. Estamos súper pendientes de atrapada a partir del 3 de septiembre hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, seguimos de manteles largos porque aquí en de primera mano queremos felicitar a nuestra querida amiga y compañera Mónica Noguera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!